A través de redes sociales circula un video captado en una calle de Ocaña. En las imágenes se observa cuando un niño, que está al lado de la que se presume de su madre, en ese preciso momento se acerca a un conductor a bordo de una motocicleta. No miró bien a los lados y ocurrió el siniestro. El motociclista arrolló al pequeño, sin embargo, lo que más causó indignación fue que en el intento de escapar de alguna responsabilidad le pasó una de las llantas del vehículo por encima de la pierna del menor. El hecho generó rechazo, pero también la reacción de la policía, quien en tiempo récord detuvo al responsable. Haciendo seguimiento al caso registrado en el barrio La Palmita, desde un ángulo captado por una segunda cámara de seguridad, se aprecia al pequeño despegarse de la mujer quedando expuesto en la vía en el momento que el motorizado baja por la calle impactando al pequeño. La imagen evidencia varias posibles imprudencias presentadas a las que se suma la del conductor, quien en su irresponsable afán por huir pasa la llanta trasera por encima de la pierna de la víctima.